Vamos a ponerlo No te acuerdo, me interesa contigo la reconciliación Siento que también tú me extrañas, que tampoco has tenido paz en tu corazón ¿A qué le tiramos? Si te quiero y me quieres Si no puedo olvidarte, si mi ausencia te llega ¿A qué le tiramos corazón? ¿A dónde vamos? Si no hemos podido vivir separados ¿A qué le tiramos corazón? Si tú me amas Si te llevo en la sangre, si entre sueños me llamas ¿A qué le tiramos corazón? ¿A dónde vamos? Si no hemos podido vivir separados ¿A qué le tiramos corazón? ¿A qué le tiramos corazón? Todo lo hemos intentado Y con otros amores no pudimos triunfar Vamos, comencemos de nuevo Por favor no recuerdes lo que nos hizo mal ¿A qué le tiramos corazón? ¿A qué le tiramos corazón? ¿A qué le tiramos corazón? ¿A dónde vamos? Si no hemos podido vivir separados ¿A qué le tiramos corazón? ¿A qué le tiramos corazón? ¿A dónde vamos? Si no hemos podido vivir separados ¿A qué le tiramos corazón? ¿A qué le tiramos corazón? ¿A qué le tiramoséndole? ¿A qué le tiramos? ¿A qué le tiramosJordan? ¡,"ah." Gracias por ver el video